Dada la circunstancia de que dos de mis invitados, uno es alemán, el otro es Ricardo Krebs, nacido en Valparaíso, pero que estudió en Alemania durante cinco años, del periodo del 1937 a 1942, o sea toda la guerra. Yo creo, o una buena parte de la guerra, yo creo que sería interesante para el público nuestro, que ha visto siempre las noticias, las informes de la guerra a la distancia, desde lejos, hacer un poco de recuerdo de la experiencia directa. Usted, Friedrich, tenía nueve años cuando empezó la guerra, y tenía quince cuando terminó. Usted era nacido dónde? En la ciudad de Hannover, en Alemania del Norte. ¿Cómo sintió usted, o cómo advirtió usted los efectos de la guerra en esa experiencia personal suya, antes de pensar en el periodismo? Bueno, como niños, ahí en esta ciudad, vivíamos la guerra muy de cerca, o sea los bombardeos, ya en el año 40, después del asalto a Francia, de la conquista de Francia, comenzaron fuertes bombardeos de los ingleses, y las autoridades nos evacuaron a las escuelas, a otras partes, a las montañas, a las selvas, para protegernos de los bombardeos, pero muchas veces estuvimos en los sótanos junto con los padres, con nuestros padres, y escuchamos el ruido de las bombas y esas cosas, ¿no? Y al final de la Segunda Guerra Mundial, todavía las tropas del SS querían reclutarnos a los jóvenes, como niños de 15 años o 16 años, para tomar el fusil y para como defender la última trinchera, digamoslo así, ¿no? Usted hace treinta y tantos años que es periodista. Sí, treinta y cinco, treinta y seis años. Treinta y cinco años, de los cuales la mitad ha sido corresponsal fuera de Alemania. Sí, sí, diecisiete años. ¿Usted cómo ha visto posteriormente la guerra, su país y la guerra, la Segunda Guerra? Porque ha tenido a través del periodismo ocasiones de informar de todo el desarrollo posterior a la guerra. Sí, así fue. Bueno, yo pertenezco a los llamados años blancos, o sea, la generación que durante la Segunda Guerra estuvo demasiado joven para tomar el fusil, para participar activamente. Y también para el nuevo ejército alemán, ya es demasiado vieja para participar en el Bundeswehr, en el ejército alemán. Sería una fuerte, ¿no? Como los años blancos, ¿no? Como se dice en Alemania, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya como periodista, yo trabajé mucho en el desarrollo de la política regional en Renania del norte de Estfalia, y también tuve oportunidad de participar en tres grandes juicios sobre los crímenes nazis, o sea, los juicios contra los asesinos del campo de concentración de Treblinka, después de Sobibor y de otro campo de concentración un poco menos importante. Pero eso fue una experiencia muy, muy emocionante, ¿no? Para, como se llamó eso, como se trata de, digamos, de escribir la historia real de la gente en Alemania. Eso lo vivimos los corresponsales que participamos en esos procesos muy de cerca. Ricardo, ¿cómo la casualidad quiso que fuera a estudiar Alemania en un periodo crucial de Alemania? Del 37 al 42. Como estudiante, se recibió en la Universidad de Leipzig, ¿verdad? Es decir, su doctorado lo hizo en la Universidad de Leipzig. Como estudiante extranjero, en este caso, a pesar de que su familia es alemana, lógicamente. ¿Cómo vio usted los años de la guerra en Alemania? Porque le tocaron los años cumbres, ¿no? 40, 41, 42. No quiero aburrirlos aquí con muchos recuerdos personales. No, pero la visión... Tal vez podría destacar algunos aspectos. Cuando yo llegué a Alemania en el año 37, el nazismo estaba en su apogío, estaba con todos sus éxitos, pero la inmensa mayoría del pueblo alemán no pensó en aquel tiempo en una guerra. Por lo contrario, se pensaba que realmente la paz iba a ser definitiva. Después, ciertamente, cuando el nazismo empezó a desarrollar una política cada vez más agresiva, los primeros éxitos de Hitler en su política internacional, el Anschluss der Aufscher, después la anexión de los Sudeten, esos también fueron recibidos, yo diría, con satisfacción y con alegría por la inmensa mayoría del pueblo alemán, porque pensaban que eran reivindicaciones, era la realización del viejo sueño, la unión de los alemanes en un Estado alemán. Pero después ya la intervención directa en Chocosoviaque ya produjo también dentro de Alemania mucha controversia. Y cuando finalmente estalla la guerra, no se producen escenas como a raíz del comienzo de la Primera Guerra, en que hubo realmente entusiasmo patriótico, y la gente salía a la calle a cantar canciones, no, sino que todo lo contrario, ya en ese momento hubo realmente una sensación de alarma, de desesperación, una nueva guerra. Después, en el curso de la Britkrieg, las campañas exitosas en Polonia, Dinamarca, Noruega, Francia, siempre parece que la psicología humana es así, que el éxito encuentra aplausos. Pero después, y recuerdo, y es un recuerdo que lo tengo realmente hasta la fecha grabada en mi mente, el día en que por la radio se anuncia la iniciación de la campaña contra Rusia. Ahí realmente, cuando uno veía a los ciudadanos alemanes, hombres y mujeres, con la cara de aflicción, de desesperación. Ahora, experiencias como estudiante. Yo como ciudadano chileno, que había hecho mi servicio militar en Chile, quedé al margen de todos los asuntos, así que yo podía seguir tranquilamente mis estudios en la universidad. Primero, solamente fueron llamados a hacer servicios militares muy pocos, pero después, a medida que se iba ampliando la guerra, entonces, lentamente, y después cada vez más rápidamente, empezaron a desaparecer mis compañeros de estudios. Finalmente había casi puras mujeres en el Instituto de Historia, y yo ahí, el rey de la creación. Eran muy viejas las muchachas, así que en ese sentido fue una experiencia muy herable, pero por otra parte, una veía realmente como la juventud masculina, como la estudiantes, iban desapareciendo de la universidad y participando en la guerra. Ahora, en aquellos años, y hasta los años 42, hasta el comienzo de la guerra con Rusia, parece que el comando militar alemán y también el gobierno político estaban firmemente convencidos de que Alemania iba a ganar la guerra. Y hasta tal punto, estaban convencidos que pensaron que una vez terminada la guerra, a Alemania, para hacerse cargo de todas sus nuevas funciones como potencia central de Europa, iban a necesitar a muchos profesionales, con el resultado de que en tiempos de invierno licenciaban a los oficiales para que volvieran a la universidad, continuaran sus estudiantes, y después, en febrero, fin de invierno, los llamaban nuevamente las armas para que siguieran compartiendo para morir o vivir por la patria. Y ahí, con eso quiero terminar, una experiencia realmente inolvidable.